En el capítulo 41 del libro de Hope, Dios continúa haciéndole preguntas a Hope, y en este capítulo aprendemos una importante lección. Demasiadas preguntas basadas en simplemente una sola criatura de Dios, un solo animal que él ha creado, y le dice, ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El leviatán es un monstruo marino, y solo en darle esta lección a Hope, no solo le mostró a Hope, también nos muestra a nosotros que nuestra ignorancia es inmensa, porque no tenemos el conocimiento exacto de cuántos monstruos marinos puedan existir, y de cómo Dios con su poder les cuida, les sustenta, y está al control de cada detalle de lo que ellos necesitan, y cómo él no va a tener el cuidado de nosotros. Continúa con las preguntas y le dice, ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él y sonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescador en su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Y así continúa siendo cada pregunta acerca del Leviatán, admirando en cierta manera también la fuerza y todo lo potente que puede ser este monstruo. Y es increíble de cómo Dios le está dando esta lección a Job, diciéndole de que como humanos podemos tenerle más miedo a ciertos animales, a ciertos monstruos. Y cómo no tener ese temor, ese respeto por Dios, que él es quien los ha creado, que él es quien los sostiene con su poder, que es él quien está al control de cada detalle de su creación. Es maravilloso cómo Dios nos muestra de que aún de los animales no conocemos tanta información. Y entonces, y de que también los animales en su ignorancia respetan a nuestro Dios, respetan sus límites, sus designios. Así que quiero invitarte para que puedas ver a ese Dios todopoderoso al cuidado de ti y que siempre está dándote ese gran amor y te está llamando para que puedas entregarle tu corazón. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana. ¡Gracias!